Quiero que le damos un fuerte aplauso a ese bebé. Ahora vamos a seguir con la canción de la distancia. Oye, ¿sabes qué? Oye, salida del rostro, que se me va a bajar papá. ¡Tobladeo, chulo! ¡Sulestrala, chulo! Terremoto, terremoto, traga, traga, traga. Terremoto, terremoto, llena de piedra, un bravo. Terremoto, un bravo. Terremoto, un bravo. ¡Súbete! Lo que te canto es a 45 terremotos, pero siempre lo van. Todo lo impieta, pero así está bien pegado, pegado. ¡Pum, pum! Venga, se va a venir conmigo en la canción de terremoto. ¡Pum, pum! Toc, cinta, chulo! Y no sé qué me quedamos, tío!